hola que tal amigos de youtube el día de hoy vengo a hacer la receta número 2 de la sección desayuno de cooking academy si rompe un huevo la cosa es así agarramos el huevo lo estrellamos contra el plato y el huevo va a ser una hora difícil uy que salva perfecto ahora si gente paso es frutar mantequilla en el sartén perfecto tengo alta bueno casi temperatura temperatura caída 2 temperatura baja sal temperatura alta agua agua y lo tapamos agregamos y agregamos baja lo estafamos y agregamos y agregamos nuestro huevo frito por un solo lado y la clasificación final es B bien nos vemos en otro video de cooking academy hasta pronto amigos no 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 no